¡Arre, arre! Mmm, un batido de sangre, mi favorito. ¡Ay! ¡Oh, me corté el dedo! Mmm, sangre fresca. Tengo mucha hambre. Necesito comer. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Te muero! ¡No! ¡Quedo de atrás! ¡Quiero a mi mami! ¡Sonríe grande! Tengo esta bonita curita. ¡Ya está! ¿Aquí está mejor? ¿Qué está pasando? ¡Ah! Hora de descanso. ¿Qué? ¡Un murciélago! ¿Dónde está? ¿En serio? ¡Ey! ¡Date prisa! ¡Ay! Creo que he tomado demasiado café. ¿Dónde está el ajo? Relájate. Solo necesitamos tu ayuda. Vamos a tener un bebé. ¿Eh? ¿Cariño? Creo que viene el bebé. ¿Qué? No me entiendo muy bien. ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que no cunda el pánico. Solo respira. Bien. Parece fácil. Voy a echar un dictazo. ¡Eso es acerrador! Doctor, ¿puedo irme? ¿Es normal? No me acercaré a eso. ¿Ves? ¡Estación de pánico! ¡Pero, pero! Necesito una foto de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No me preguntes a mí! ¡Tú eres el médico! ¡Tranquilízate! Nunca he visto nada igual. ¡Tienes que ayudarme! ¡Tengo miedo! ¡Abrázame! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Podrías mirar eso! Me alegro de que se haya acabado. ¿Me he perdido de algo? ¡Eres papá! ¡Increíble! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Entonces digo que es niño o niña o murciélago! ¡Oh! ¡Tienes mis ojos! ¡Voy a vender estas fotos! ¡Se ve rico! ¡Oh, vamos! ¡Nunca he sido tan feliz! ¡Sonríe! ¡Odio apilarme los cormillos! ¡Siempre se tiente raro! ¡Pero hay que hacerlo! ¡Pum! ¿Te asusté? ¿En qué me has puesto? ¡La elegí yo misma! ¡Muy bonito, eh! ¡Los vampiros visten de negro! ¡Espera! ¡Eso es una tiara! ¡Los accesorios son lo más importante! ¡Ah! ¡Es como si no lo hubieras visto! ¡Soy 100% vampiro! ¡Yo jugaré eso! ¿Dónde estoy? ¡Esta es la prueba más dura conocida por los vampiros! ¡No estudié! ¡Espera! ¿Eso es un espejo? ¡Un verdadero vampiro odia la luz! ¡Y manténlo lejos de mí! ¡Ah! ¡Me quemé! ¡Qué gracioso! ¡No, no lo es! ¡Probemos otra cosa! ¡Oh! ¿O qué? ¡Mira cómo levita el papel! ¡Muajajaja! ¡Lo controlo con la mente! ¡Ese es el poder de un vampiro! ¡Buen truco de magia! ¡Es tu turno! ¡Puedo hacerlo! ¡Vuela, papel! ¡Vuela! ¡Uy! ¡Lo estoy haciendo! ¡Mira cómo vuela! ¡Cero segundos! ¿Cómo? ¡Tal vez la subestime! ¡No puedo dejar que vea el hilo! ¡No es el único con trucos extravagantes! ¡Será mejor que actúe con calma! ¡Ya está! ¡Esto no ha terminado! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Estás al revés! ¡Cómo no te mareas! ¡Soy un vampiro! ¡Esto es lo que hacemos! ¡Es lo que somos! ¡Se toca! ¿Quieres que lo haga yo? ¡No hay problema! ¡Dame un minuto! ¡Estoy esperando! ¡Ah! ¡Esto normalmente nunca pasa! ¡Espera! ¡No eres un vampiro! ¡Y eso me enfurece! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Sólo hay una cosa por hacer! ¡Qué dem... ¡Ah! ¡Qué bueno que siempre llevo ajo conmigo! ¡Tengo que irme! ¡Esto es tan emocionante! ¡Así que esta es mi habitación! ¿Dónde está el ataúd? ¡Ah! ¡Siéntate! ¡Vuelvo enseguida! ¡Esto es una pesadilla! ¡Es tan brillante! ¡Ah! ¡Quédate atrás, bestia! ¡Sí! ¡No quieres meterte conmigo! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Está volviendo! ¡Espero que te gusten las manzanas! ¡Gracias! ¡Ya quieres que me la coma! ¡Mmm! ¡Grujiente! ¡Oh! ¡Mi colmillo! ¡Ah! ¡Me duele mucho! ¡Duele mucho! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? ¡Haz algo! ¡No te preocupes! ¡Llamaré al médico! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Luz brillante! ¡Apágala! ¡Se va mi energía! ¡No! ¡Atrás! ¡No me hagas daño! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abre bien! ¡Esto no dolerá! ¿Lo prometes? ¡Sé lo que hago! ¿Está bien? ¡He cambiado de opinión! ¡No seas tonto! ¡Ya está! ¡Todo listo! ¡Ahora necesitamos limpiar tus colmillos! ¡Y sean relucientes! ¡Eso suena bien! ¡No! ¡Cualquier cosa menos eso! ¡No te muevas! ¡En realidad! ¡Eso se te ospira! ¡Mira ese cuello! ¡Es tan jugoso! ¡Debo resistirme! ¡Luz perfecto! ¡Guau! ¡Regálame una sonrisa! ¿Qué te parece? ¡Míralo tú mismo! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Eres una artista con un cepillo de dientes! ¡Será una pena cubrirlos de sangre! ¡Me alegra que te gusten! ¡Ah! ¡Mi comida gratis se va! ¡Vuelve aquí! ¡Otro cliente satisfecho! ¿Qué pasa? ¡Quiero chuparte la sangre! ¡Ey! ¿Cómo va todo por aquí? ¡Hala! ¡Qué poco se termina! ¡Eso! ¡Oh no! ¡Mis dientes! ¡Eso es tan vergonzoso! ¡Vaya tía! ¡Qué bueno que ya estoy en casa! ¡El trabajo de un papiro nunca termina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Woo! ¿Qué? ¿Te acordaron? ¡Por supuesto que sí! No deberían haberse tomado tantas molestias. Lo dije en serio, de verdad. ¡Woo! ¡Odio esto! ¡Me encanta esta ocasión! ¡Echa un vistazo a estos movimientos! ¡Esto es genial! ¿Me hicieron un pastel? ¡Y vi un deseo! ¡Luz solar! ¡Eso podría haber sido un error! ¡Como sea! De todas formas era aburrido. ¡Aún podemos pasarlo bien! ¡Ser vampiro puede ser duro! ¿Hay algunos cazadores de vampiros bastante buenos por ahí? ¿Te gustaría ser amigo de un vampiro? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este. No recordaba que este lugar fuera tan oscuro. Tomaré un par de cosas y me iré. ¿Hola? Creo que tomé demasiado café. ¡Ah! ¡Ayuda! Este vampiro es muy bajito. ¡Y ella es altísima! ¡Ah! Siempre se escapan. ¡Ah! ¡Tenemos una baja! ¡Ah! Oye, ¿me das un poco? De acuerdo. Esta cosa estorba. Tenía mucha sed. Ya veo. Pero cuidado. No están solos. ¡Vampiros! Aterrador, ¿cierto? Es sangre. Estoy seguro. Voy a entrar. Estoy cerca. ¡Sí! Lo sabía. Sangre fresca. Considérense acabados. Solo queda una cosa por hacer. ¡No! ¡Por favor! ¡No es sangre! Es jugo de granada, ¿ves? Sí que eres prejuicioso mortal. Te crees muy aterrador, ¿eh? Yo, ah... ¡Miren esa cosita! ¡Ja! Una vez más. Es impenetrable. Usaré otra estrategia. ¡Oh, no! ¡A mí no! Esa cosa parece gigante desde aquí. ¡Ja! ¡No! ¡Cielos! ¡Tiene muy buena puntería! ¡Oh, no! Esa era la última. Y yo apenas comienzo. No lo creo. Nos olemos luego. Muy bien, puedes pasar. Siguiente. Vamos, avancen. ¡Mira esta fila! Sosten esto. Voy a asustar y avanzar. ¡Mira esta fila! ¿En serio? ¡Prepárate para los gritos! ¡Mira esta fila! ¡Pssst! ¿Qué? ¡Qué lindo vampirito! ¡Mira esta fila! ¡Mira esta fila! ¡Cuidado! ¡Asústalos tú! Te enseñaré cómo se hace. ¡Una vampira! ¡Corran! ¡Quiero su sangre! Y asientos en primera fila. ¡No nos lastimes! ¡Vamos! ¡Nunca falla! ¡Son tan lindos asustados! ¡Uy! ¡Demasiada sangre! ¡No mires detrás de la puerta! ¿Por qué elegí una película de terror? ¡No esperaba compañía! Muy bien, armada y lista. Colgaré esto en la puerta. ¡No se aceptan vampiros! ¡Ja! ¡Silencio! ¿Quieres que nos escuche? Bien, está distraída. ¡Mira esa carne rosada! ¡No puedo esperar para morderla! ¡Aquí voy! ¡Espérame! ¡Ajo! Oye, ¿vas a venir? ¡Uh! ¡Es mi día de suerte! Ya verás. ¡Más sangre para mí! ¡Ni siquiera sospecha que estoy aquí! ¡Ah! ¡Tiene masaje! ¡Sáquenme de aquí! ¡Este truco funciona! ¡Debo comprar más! ¡Au! ¡Los cráneos humanos son puntiagudos! ¡Ten más cuidado! ¡Tú y tu obsesión con los humanos! ¡Yo prefiero las compras! ¡Uh! ¡Este es perfecto! ¡Y ahora a esperar! ¿Llegó tan pronto? ¡Ya vuelvo! ¡Ya voy! ¡Esto será increíble! ¡Es más grande de lo que esperaba! ¡Uh! ¡Qué pesado! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ya casi! ¡Uh! ¡Miren esta cosa! ¡Con telarañas y todo! ¡Es como mi cumpleaños! ¿Qué habrá adentro? ¡Averigüémoslo! ¡Cuánto espacio! ¡Y forrado con seda de primera! ¡No está nada mal! ¡Guau! ¿Hay lugar para mí? ¡Por favor! ¡Eres tan dulce! ¡Solo un momento! ¡Guau! ¡Es tan oscuro y agradable! ¡Los árboles están muertos! ¡Como yo! ¡Este lugar se ve increíble! ¡Hace mil años que no voy a una fiesta! ¡Pero aún sé moverme! ¡Entremos! ¡Control de altura! ¡Ningún problema! ¿Ves? ¡Con eso basta! ¡Que te diviertas! ¡Tu turno, pequeñín! ¡Estoy con ella! ¡No! ¡Mídete! ¡No puedo ser tan bajito! ¿Y? ¡No! ¡Muy bajito! ¡No puede ser! ¡Tienes que irte! ¿No me dejan entrar? ¡Haré algo al respecto! ¡Con esto debería bastar! Enrollaré mi calcetín y lo pondré de esta forma ¡Eso me dará unos centímetros! ¡Genial! ¡Esto se ve bien! ¡Intentemos de nuevo! ¿Qué tal esta altura? ¡Sí! ¡Sabía que funcionaría! ¡Que comience la fiesta! ¡Eso fue raro! ¿Crees que los vampiros bajitos existen? ¡Sí que tienen problemas! Comparte este video con tus amigos para asustarlos y hacerlos reír ¿Ya viste estos? ¡Suscríbete a nuestro canal para no perderte en nada! ¡Nada es mejor que un bocadillo a medianoche! ¡Es hora de escabullirme! ¡Oh, Dios mío! ¡Un monstruo ácido visto! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Sólo quedo una cosa por hacer! ¡Bum! ¡Eso es tan divertido! Toma, ¿por qué no pruebas mi cereal? ¡Es muy bueno! Creo que te gustará ¡Oh, bueno! ¡Monstruo nunca antes había comido cereal! ¡Es delicioso! ¡Monstruo va a comerlo todo! ¡Vamos, monstruo! ¡A bailar! ¡Estos movimientos finales son la mejor parte! ¡Monstruo lo hizo! ¡Monstruo ganó el baile! ¡Monstruo es demasiado ruidoso! ¡No te preocupes por eso, monstruo! ¡Sólo estás emocionado por ganar! ¡Gracias, Annie! ¡Eres una buena amiga de monstruo! ¡Wow! ¡Eres realmente fuerte! ¡Y bueno bailando! ¡Monstruo cree que Annie también es buena bailando! ¡Monstruo, no! ¡Oh, no! ¡Annie! ¡Volaste tan lejos y luego rodaste lejos! Podría haber sido mucho peor ¡Pero en cambio fue impresionante! ¡Eso fue tan divertido! ¡Y luego volé tan lejos en el aire! ¡Oh! ¡Monstruo tiene hambre! ¡Oh! Supongo que no hemos comido nada en un rato ¿Sabes qué? Podemos pedir algo La pizza es una buena opción ¿Qué te parece esta? ¡Tiene carne! ¡La pediré! ¡Bien! Ahora tenemos que esperar la pizza ¡Ah! Tengo que ir al baño Así que discúlpame por un minuto ¡Monstruo desea que la pizza esté aquí ahora! ¡Oh! ¡Eso es mucho mejor! ¡Entrega de pizza! ¡La pizza está aquí! ¡Pero Annie está en el baño! ¡Annie! ¡Llegó la pizza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ehm! ¡Espera un minuto! ¡Hola! ¡Tu pizza está aquí! ¿Qué debería hacer Monstruo? ¡Ese chico de pizza se va y no la entrega! ¡Annie! ¡Ayuda! Monstruo tendrá que ir por pizza Pero Monstruo no puede ¡Tendré que salir ahora mismo! ¡Oh no! ¡Al papel higiénico! Y ahí va ¡Rodando! ¡Monstruo solo tiene que ser valiente y dar un paso al frente! ¡No tengas miedo, Monstruo! ¡Tú eres el que suele dar miedo! ¡Finalmente! ¡Aquí está tu pizza! ¡Gracias! ¡Monstruo muy hambriento! ¡Monstruo se quedará con la pizza ahora! ¡Adiós! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Monstruo! ¡Tienes la pizza! ¿Y el repartidor? ¡Él está bien! ¡Ven a comer pizza con Monstruo! ¡Esto es lo que Annie usa para comprar pizza! ¡Es mágico! ¡Mejor huele! ¡No huele a magia! ¡Quizás también esté hecho de pizza! ¡No! ¡No pizza! ¡Monstruo probará de nuevo! ¡No sabe bien! ¡Monstruo lo deja caer! ¡Oh, Monstruo! ¡Eres tan lindo! ¡Aquí te mostraré cómo funciona! ¡Aaah! ¡Me golpeé el dedo del pie! ¡Oh, wow, wow! ¡Duele mucho! ¡El peor dolor de todos! ¡Monstruo intentará ayudar! ¡Monstruo tiene una idea mejor! ¡Veamos! ¡Algo frío para ayudar a Annie! ¡Este! ¡Mira! ¡Monstruo trajo pollo congelado para ayudar con el dolor! ¡No, Monstruo! ¡Eso no ayuda! ¡Ah! ¡Monstruo lo siente! ¡No quiso equivocarse! ¡Espera! ¡Monstruo tiene otra idea! ¡La almohada! ¡No, así está bien, Monstruo! ¡Oh, tengo miedo de mirar! ¿Qué? ¡Estoy cubierta de almohadas! ¡Monstruo, ¿qué es esto? ¿Por qué tantas almohadas? ¡Ahora Annie no volverá a hacerse daño! ¡Annie, cuidado! ¡Oh, Annie se cayó! ¿Por qué está este flotador en el suelo? ¡Oh! ¡Monstruo tiene otra gran idea! Annie necesitará usar un cortador, pero ten cuidado. Está afilado y Annie está muy débil. Annie, ahora córtala también a lo largo. ¡Ahora los flotadores se pueden abrir y cerrar! ¡Monstruo está listo para proteger a Annie de lastimarse! Los flotadores rodearán las patas del sofá. Cuando Annie lo golpee de nuevo, no le hará daño. ¡Monstruo! ¡Eso es tan inteligente! ¡Mira esto, Monstruo! Es la mejor parte de la película. Annie tenía razón. ¡Esa parte fue genial! ¡Monstruo ama estas galletas! ¡Yo también! ¡Son grandiosas! ¡Esta película es una de mis favoritas de todos los tiempos! ¡Oh no! ¡Sólo quedó una galleta! Annie debería comerla. ¡No, Monstruo! ¡Adelante! ¡Tómala! Bueno, si Annie insiste... ¡Oh no! ¡Monstruo! ¿Qué ocurre? ¡El colmillo de Monstruo se rompió! ¡Oh, Dios mío, Monstruo! ¡Te ves muy chistoso! ¡Es gracioso! Mira, dame el diente, Monstruo. Espera aquí mismo. Tengo una buena idea. Si ponemos tu diente debajo de la almohada, el lado de los dientes tendrá... Ahora vayamos a la cama para que el lado de los dientes no se sienta tímida. ¡Buenas noches, Monstruo! ¡Buenas noches, Annie! Solo un poco de magia para este monstruo. ¡Ya amaneció! ¿El lado de los dientes visitó la almohada de Monstruo anoche? ¡Monstruo tiene una paleta! ¡Sabe delicioso! Cuéntanos en los comentarios lo que harías con un amigo monstruo. No olvides compartir este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde puedo esconderme? Espero estar a salvo aquí abajo. ¿A dónde fue? Sé que está por aquí en alguna parte. ¡Oh, no! Creo que sabe dónde estoy. ¡Debajo de la mesa! ¡Oh, Dios mío! ¡Estuvo cerca! ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los dulces de esta foto? ¡De ninguna manera! ¡Nunca te lo diré! ¡Oh, hablarás! ¡Todos hablan! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Esta pluma servirá! ¿Qué piensas de esto, eh? ¡Miedo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Alto! ¡Achá! ¡Eso no es suficiente para hacerme hablar! ¡Ah! ¿Qué más puedo usar? Tal vez pueda masticar para escapar. ¡Sí! ¡La linterna! ¡Ah! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Espera un segundo! ¡Dime dónde escondiste a los dulces! ¡Eso no funcionará! Realmente no es bueno. Es hora de poner fin a todo esto. Las horquillas para el pelo siempre son útiles. Simplemente debes hacer algunos agujeros y eso lo debilitará. ¡Ahora puedo escapar! ¡Ahora debo liberar mis piernas! ¡Y escapar! ¡Está bien! ¿Y si yo... ¡Wow! ¿Dónde está? ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto en las noticias? Buenas noches. Tenemos historias importantes para esta noche. Esperen, hay noticias de última hora. ¡Oh, por Dios! ¡Parece que ha habido un ataque de una nave alienígena! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es esa luz? Será mejor que vuelva a comprobar. ¡Viene de afuera! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Los alienígenas están aquí! Está bien, es hora de ser inteligente si quiero salir de esto. Ningún extraterrestre entrará aquí. No mientras tenga esta cuerda. Ese lado está atado, así que ahora necesito atarlo aquí también. Está en su lugar. Ahora un poco de superpegamento. De ninguna manera los extraterrestres podrán con estas cosas. Es hora de exprimirlo por todo el tapete. Hmm, parece que eso es todo. ¡Oh, están aquí! Tengo que esconderme. Espera, ya no necesito esta diadema. ¡Abrío la puerta! ¡Aquí viene! ¡Es hora de que se tope con mis trampas! ¡Sí! ¡Está pegado al superpegamento! ¡Ah! ¿Por qué no puedo moverme? ¡Me liberé! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mira estas flores! ¡Oh, no! ¡He cometido un terrible error! ¡Lo siento por eso! ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Perdón por el pastel! ¡Pero podemos compartir esto! ¡Aquí tienes! ¡Voy a buscar mi teléfono! ¡Estas selfies se harán virales! ¡Mira! ¡Filtro de alienígena! ¡Sí, podemos hablar después! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¿Alguien me está siguiendo? ¡Ah! ¡Está detrás de mí! ¡Oh, no! ¡Dejé caer mi teléfono! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Lo siento, teléfono! ¡Oh, no! ¡Debería trabajar en mi estado físico! ¡No! ¡Todavía me sigue! ¡Ah! ¡Tropecé! ¡Oh, no! ¡Hola, señorita! ¡Dejaste caer tu teléfono allí atrás! ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, parece que lloverá! Este parece un buen lugar para cazar. ¿Hola? ¿Qué está haciendo allí? ¿Acaso es una broma? Bueno, supongo que esto lo hace más fácil. ¿Qué? ¿Por qué no puede quedarse quieta? Sinceramente, creo que esto es lo peor. Es hora de poner fin a todo esto. ¡Dame eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Un vampiro! Espera. ¿No me tienes miedo? Los vampiros son tan encantadores. ¿Encantador? ¡Bien como sea! ¡Te amo, vampiro! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Déjame ir! ¡Esto es demasiado! ¡Me voy de aquí! ¡Pero espera! ¡Mi príncipe oscuro de la noche! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Es hora de enrollarte, vampiro! ¡Un burrito de vampiro y de alfombra! ¡Ahora puedo quedarme con él para siempre! ¡Finalmente estoy a salvo! ¡Oh, no! ¡El zombi está intentando entrar! ¡Cerebros! ¡Cerebros! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Allí! ¡Silla! ¡Evita que la puerta se abra! ¡Cerebros! ¡Guau! ¡Qué día tan estresante! ¡No puede ser! ¡Todavía está intentando entrar! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Estas ayudarán! ¡Las canicas en el suelo lo harán caer! ¡Sí! ¡Soy tan inteligente! ¡Zombi! ¡Necesita! ¡Cerebro! ¡Ahí viene! ¡Tengo que esconderme! ¡Me encerraré aquí! ¿Dónde? ¿Está? ¿Cerebro? ¡Oh! ¡Espero que no puedo olerme o algo así! ¡Zombi! ¡Cayendo! ¡Mouch! ¡Zombi! ¡Ha caído! ¡Parece que las canicas funcionaron! ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Impresionante! ¡Zombi caído! ¡Toma eso, malvado zombi! ¡Mejor repasar mi conocimiento sobre zombis! ¡Zombi! ¡Huele! ¡Cerebro! ¡No puede ser! ¡No lo sabía! ¡Cerebro! ¿Qué? ¡Un zombi! ¡Oh no! ¿Qué debo hacer? ¡Espera! ¡Eso ayudará! ¡Aquí tienes una cubeta para tu cabeza! ¡Y una para mi cabeza también! ¿Por qué una cubeta en la cabeza de un zombi? ¡Vaya! ¿De dónde vino esta cubeta? ¿Me pusiste esto? ¿Qué? ¡No! Debe haber sido alguien más. ¡Tío! ¡Estoy tan contenta de que haya funcionado! ¡Wow! ¿Qué? ¡Me quedé dormida! ¡Todo fue un sueño! ¡Eso me enseñará a leer! ¡Zombi! ¡Odia! ¡La escuela! ¿Cómo escaparías de un zombi? ¡Dinoslo en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este. ¡Estoy tan aburrida! ¡Qué aburrimiento! ¡Hoy no hay nada interesante aquí! ¡Mi teléfono! ¿Estás bien? ¡Mi pelo! ¡Ay no! ¡Qué asco! ¡No lo puedo creer! ¡Hey! ¿Tú quién eres? ¿Yo? ¿Tú quién eres? ¡Hola! ¿Oye qué? ¡Wow! ¿Un desafío de comida? ¡Interesante! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sin duda! ¡Empecemos! ¿Te gustan mis uñas? Yo prefiero los colmillos. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡No! ¡Mira esto! ¡Es un ojo enorme! ¡Pero también un caramelo gigante! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Me interesa más esto! ¡Me pregunto qué será! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Con permiso! ¡Salud! ¡Muy picante! ¡Wow! ¡Es delicioso! ¿Te has visto en un espejo recientemente? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Mi piel! ¡Y estas orejas! ¡Es un desastre! ¡Yo creo que es divertido! ¿Hay que cambiar? ¡Música para mis oídos puntiagudos! ¡Bebé! ¡Ay, rayos! ¡Si hay que hacerlo! ¡Por fin todo mejora! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Y tan blandito! ¿Y el sabor? ¿Qué? ¡Veamos si esto funciona! ¡Cambiemos el perfil del sabor! ¡Bien! ¡A probarlo! ¡Salud! ¡No está mal! ¡Mi cabeza! ¿Y mis colmillos? ¡Ay no! ¿Qué hice? Bueno, no es mi problema. ¡A probar! ¡Oh! ¡Cereza! ¡Esto es bueno! ¡Mmm! ¡Me lo comería entero! ¡Vaya! ¡Mira tu cara! ¡Ya mejoró! ¡Oye! ¡No más granos! ¡Vuelvo a ser hermosa! ¡Deberías probarlo! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡Ayúdame, ojo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Es muy bueno! ¡Sí! ¡Come! ¡Está funcionando! ¿Volvieron los colmillos? ¿Están afilados? ¡Mucho! ¡Wow! ¡Menos mal! ¡Más, por favor! ¡Vaya, qué alivio! ¡Debo lucir bella! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Mi color favorito! ¡Rojo sangre! ¡Wow! ¡Es un montón de chicle! ¡Pero cómo funciona! ¡Veamos! ¡Es una forma muy interesante! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Es delicioso! ¡Qué delicia! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Me hacía falta un retoque! ¡Rosa chicle, obviamente! ¡Muy besable! ¡Mmm! ¡Está casi listo! ¡Mira esto! ¡Ahora sí puedo moldearlo correctamente! ¡Oh, wow! ¡Es muy buena con las manos! ¡Y esos labios rosas! ¡Seguro que también huele bien! ¡Oh! ¡Esto es muy pegajoso! ¡Aplástate, ¿quieres? ¡Esto es frustrante! ¡Oh, y besar esos labios enojados! ¡Yo solo! ¡Lok! ¡Demasiado cerca para mí! ¡Perdón! ¡No tengo otra opción! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Qué suave! ¿Ah? ¿Te gustó, verdad? ¡Y mira! ¡Parecen labios ahora! ¡Mira! ¡Me encantan los finales felices! ¡Un momento! ¡Déjame pensar! ¿Qué otras partes del cuerpo puedo hacer? ¡Oh, claro! ¡Lo tengo! ¡Necesito algo moldeable! ¡Cera de vela! ¡Uf! ¡Mmm! ¿Qué haces? ¿Te encuentras bien? ¡Lo siento! ¡No te oigo! ¡Mi oído estaba un poco ocupado! ¡Perfecto! ¡A darle un buen uso a este material! ¡También tengo el líquido suficiente! ¡Me encanta el rojo sangre! ¡Pero antes de que se endurezca! ¡Eso! ¡Una oreja en un palo! ¡Impresionada! ¡Todo para oírte mejor! ¿Lo ves? ¡Guau! ¡Creo que puedo hacer lo mismo con estos! ¡Labios en un palo! ¡Qué genial! ¡Además sabe muy bien! ¡Y se ve bien! ¡Esta cosa es genial! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Todo listo! ¡Qué delicia! ¿Así es? ¡Satisfactorio! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Este filtro es muy lindo! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Ah! ¿Perdón? ¿Alguien en casa? ¿Qué deseas? ¡Ah! ¿Por qué esa cara? ¿Nunca viste a alguien tomar zumo? ¡Ew! ¡Oh! ¡Eso no era lo que esperaba! ¡En fin! ¿Qué es esto? ¡Parecen bocadillos! ¡Muy interesante! ¡Eso es fruta! ¡No me gusta esto! ¿Cambiamos? ¡Esto es mucho más lo mío! ¡Debería publicarlo! ¡Qué bonito color! ¡Y sabe muy bien! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Qué jugoso! ¡Se deshace en tu boca! ¡Hola! ¡Hola! ¡En fin! ¡Delicioso! ¿No vas a comer? ¡Raro! ¡Rayos! ¡Comí muy rápido! ¡Mi estómago! ¡Aún con las fotos, eh! ¿Qué es esto? ¡Nunca vi nada igual! ¡Hola! ¡Esa cosa da mucho miedo! ¡Lo sé! ¡Toma una foto! ¿De verdad? Bueno... ¡Sí! ¡Así está bien! ¡Parece serio! ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Elegiré una! ¡Qué asco! ¡Déjame ver! ¡Oh, sí! ¡Esa está bien! ¡En serio! ¡No se ve nada! ¡Gracias! ¿De verdad? ¡Bueno! ¡Muy serpenteante! ¡Me gusta! ¡Sabe a regaliz negro! ¡Muy masticable! ¡Saluda el dedo! ¡Divertidísimo! ¡Bien! ¡Al fin puedo probar! ¡Esto parece muy elegante! ¡Vamos al grano! ¡Oh, sí! ¡Qué dulce! ¡Pero también agrio! ¡Es el mejor pastel que he probado! ¡Absolutamente divino! ¡Es el paraíso del azúcar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sí que está comiendo! ¡No olvides respirar! ¡Obviamente! ¡Bien! ¡Me ocuparé de mis asuntos! ¡Ay, tengo tanta hambre! ¡Dímelo a mí! ¡No, no importa! ¡Mi estómago gruñe! ¡No puedo soportarlo! ¡Oh! ¡A canalizar mi chef interior! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué es todo esto? ¡Lo llamo cena! ¡Tranquila! ¡Lo mezclaré! ¡Es la receta de mi madre! ¡Solo míralo! ¡Eso es nauseabundo! ¡Eso sí que es un color que nos gusta! ¡Confía en mí! ¡Te encantará! ¡No voy a cocinar bien! ¡Ya verás! ¡La presentación importa! ¡Pongamos esto en marcha! ¡Ya está! ¡Esta parte puede ser un poco complicada! ¡Listo! ¡Justo como lo quiero! ¡Como largas patas de araña! ¡Dios! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Oh! ¡Un minuto! ¡Mi bolsa! ¡Tengo la mejor idea! ¡Tiene todo lo necesario! ¡Adelante! Tomaré un poco de azul. ¡Y no olvidemos el rojo! ¡Y algo de amarillo! ¡Ahora a mezclar! ¡A sacudir las cosas, nena! ¡Hecho! ¡Dos pueden jugar a eso! ¡Pero mi juego es menos asqueroso! ¡No hay patas de araña en este plato! ¡Ya casi! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Mira! ¡Vaya! ¡A disfrutar de los frutos de mi trabajo! ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Mira esto! ¡Adiós, gruñidos de estómago! ¿Probarías algunos de estos platos? ¡Haz tu propio reto de comida con tus amigos y pon a prueba tus papilas crustativas! ¡Comparte este video y suscríbete a nuestro canal!